Conejo Centro de la pista, la primer bachata ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, para! Bachatea de mal, mi hija Esta no se baila brincando y jalando, eh Un movimiento de cadera Un movimiento de cadera Un millón de la calle Callejeros de bombillas Oye, siempre yo colliando Un millón de la calle Un millón de la calle Un millón de la calle Callejeros de bombillas Paraguayate Lupita Lela La vida agri Todos los que faltaron esta noche No importa cuanto hablen de mi Cuanto ladren callejeros Siempre seremos Padre Conejo 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 Cazuelas Creí que eran cazuelas de Puebla El que se roba las taquillas Conejo 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 25 de abril, Tijuana Sonido Andrómeda, ya nos vemos Andrómeda, hasta ya nos vemos, Tijuana 25 de abril, con Jaime Ibarra, el patrote Y con padres, sonido Master, Tijuana Ya nos acompaña el ramosísimo Conmigo, conmigo Es el Lalo